La calidad y el sabor nunca variaron. Son excelentes. Y eso el consumidor lo sabe. Es que nuestra zona tiene las mejores pasturas. Sí. El éxito siempre estuvo asegurado. Como también el mantenimiento está asegurado desde el orden. ¿Me pasas el café? Por eso es tan importante contar con la mejor calidad inicial de la leche. Sí, eso es. Ayer justamente hablaba con Ana. Ah, sí. Sí. De técnico a técnico. Sí. Hablábamos sobre el rol que juega el tratamiento térmico conservando las propiedades naturales. Manteniendo el valor nutritivo. Desde el tambo hasta el consumidor. Sí, sí. A eso iba. Estamos elaborando más de cuatro millones de litros de leche por día. Permitime. Cuatro y medio. No quiero caer en una frase hecha, pero tenemos la mejor leche. Eso es una frase hecha. División Blanca. Un equipo al servicio de la calidad. Sancor. La vida misma.